Hola chicos y chicas, bienvenidos a mi canal, pues quiero desearles a todos feliz año, felices fiestas, feliz navidad, que no había grabado ya ningún video, y les traigo aquí la receta de arroz con leche, un postre muy fácil de hacer, ya después de tanto comer en la calle, ahora me voy a disponer a hacerle un arrocito con leche a mi hijo, y los ingredientes nada más es arroz, leche condensada, leche evaporada, un pedacito de canela, y agua para zagochar el arroz para que se coza un poquito, aquí ya tengo una tacita, así es la medida que voy a usar, voy a usar dos tacitas de arroz, las voy a vaciar aquí en mi olla esta fea que tengo, y luego le voy a poner un poquito de agua hasta que se tape el arroz, y lo voy a dejar ahí que se, que se sancoche un poquito, para después ponerle la leche condensada, la leche evaporada, aquí lo voy a dejar cociendo, y yo creo que como en unos 10 o 15 minutos ya está listo, nada más para ponerle ya la leche condensada, la leche evaporada, y pues ya ustedes le pueden poner al gusto si ustedes quieren ponerle pasas, almendras, hay gente que le pone todo eso, pero yo lo voy a hacer así porque aquí nadie le gustan las pasas, y tampoco con almendras, así que ahorita que se sancoche, regreso, nos vemos a ratito. Bueno, pues ya regresé, cambié de olla mi arroz, no porque estaba fea la olla, sino que la tapadera no se adhiere muy bien a la olla, entonces le sale mucho la, se evapora mucho el agua, entonces no se cose muy bien al arroz, y lo cambié a esta porque estas me gustan más, y ahorita ya está sancochado el arroz, ya le voy a poner la leche condensada y la evaporada, aquí se la pongo, y la evaporada se la voy a poner, no es una lata completa de, perdón, de condensada, de la que es dulce, no es una lata completa porque con una lata completa queda muy dulce, entonces le voy a poner esto que queda aquí, y se me hace mucho, yo creo que va a ser un poquito menos, yo creo que con esa sí, y lo voy a mezclar, y ahí voy a dejar que se termine de cocer mi arroz, ya es cuestión de gusto, si a ustedes les gusta que quede bien caldosito, o les gusta más seco, a mí me gusta que quede más caldosito, y también le voy a poner un chorrito de vainilla, para que le den un sabor diferente, déjenme buscar mi vainilla porque no la tenía preparada, no la encuentro baby, ahí está arriba, ¿tú alcanzas? oh mira ya está atrás, solo le voy a poner un chorrito chiquito, yo creo que lo que es una cucharada, aquí tengo mis cucharitas, yo creo que le voy a poner, mire esta está llena de chocolate, de chocomil de manuel, le voy a poner una media cucharadita, y ya, ya si quieren pues le ponen las, las pasas, lo que ustedes quieran, y ya está listo, ahorita el arroz, le voy a tomar una foto al final, para que vean, como queda, este arroz del que estoy utilizando, es del yasmín, me gusta más ese arroz, porque, como que se, se cose más rápido, y está muy rico, si, si usan del otro, a lo mejor tienen que ponerle un poquito más de agua, porque es más duro, pero este, con este que yo uso el yasmín, nada más le pongo, dos tazas de arroz, y hasta que se tape de agua, que sería más o menos, yo creo que como unas dos tazas de agua, y, y ya lo dejo que se zancoche poquito, y ya cuando veo que ya, eh, está zancochado, ahora si le pongo la, la, la leche y esto, que vieron ahorita, y, y pues ya, sería todo, ahorita le tomo una foto, para que lo vean, y pues nos vemos para la próxima, y gracias por ver, un feliz año, y que todas sus metas se cumplan, y que Dios los bendiga a todos, bye. Chau.